Son las 3 horas con 10 minutos, lo habíamos mencionado, se cumple un paro médico de manera parcial. Y es que también el sector del colegio médico ha anunciado un paro de 48 horas para la siguiente semana. Es lo que ha señalado el ministro de Trabajo, esta es una medida ilegal, por tanto habrán descuentos. El ministro de Trabajo, Milton Gómez, manifestó que se sancionarán aquellos galenos que no asistan a sus fuentes laborales y que ocasionen perjuicios a la población, ya que médicos del país acatan un paro nacional 24 horas para exigir mejores condiciones en el ejercicio de su profesión y mayor inversión para el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué no cumple? No, cierto es sancionado o castigado, porque resulta que para hacer huelgas, nosotros los sindicalistas sabemos, no hay normas que hay que llenar para que la huelga sea legal. Esta medida que asumen algunos galenos del país fue catalogada de ilegal por parte del ministro, ya que no se cumplieron todos los procedimientos para asumir estas movilizaciones. ¿Cómo vamos a cobrar eso por lo menos en el sector obrero? En este caso, mineros, fabriles. Cuando hacemos huelga, no trabajamos porque estamos, no cobramos. Entonces, es un ejemplo, ¿cómo podríamos cobrar si no hemos trabajado, no hemos participado, no es cierto, en este caso la producción o en servicios como son los médicos? ¡Gracias! ¡Gracias!